La magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado fue elegida por los magistrados y las magistradas que integran la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia como presidenta del alto juzgado y presidenta de la sala constitucional para el periodo 2022-2024. Desde la sede del TSJ, la magistrada informó que tras la reunión de sala plena conformada por los 20 magistrados y magistradas que integran el máximo tribunal, fue escogido como primer vicepresidente y presidente de la sala de casación social el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, mientras que como segundo vicepresidente del alto juzgado y presidente de la sala de casación civil, fue electo el magistrado Henry Timaure Tapia. Precisó además que el magistrado Malaquías Gil Rodríguez fue elegido como presidente de la sala político-administrativa. La magistrada Caricilia Beatriz Rodríguez Rodríguez resultó electa como presidenta de la sala electoral, mientras que la magistrada del Sallanet Gómez Moreno como presidenta de la sala de casación penal. Informó además que como vicepresidente de las salas que conforman el TSJ, fueron designados la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson en la sala constitucional, la magistrada Bárbara Gabriela César Ciero en la sala político-administrativa, la magistrada Fanny Márquez Cordero en la sala electoral, el magistrado José Gutiérrez Parra en la sala de casación civil, la magistrada Carmen Castro Gil en la sala de casación penal y el magistrado Carlos Castillo en la sala de casación social. En su intervención, la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado expresó, entre otros aspectos, asumimos esta responsabilidad animados por el sentir del pueblo que confía en el Poder Judicial para obtener la tutela de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.